El reencuentro semanal Desde LB4 Radio San Rafael AM620 En vivo y desde su auditorio Chacho Santa Cruz Para todo el país y el mundo en www.radiosanrafael.com Gracias a la gentileza de los directores de LB4 Y de nuestra columnista de historia y productora general La licenciada Silvana Gatti Hola, ¿qué tal? Buenas noches Un placer reencontrarnos nuevamente Un saludo también para la gente de nuestra radio FM Soldados Donde todas las semanas salimos en directo Y bueno, también sumarme al proyecto Porque en este año de 2008 Ya ingresó al auditorio Chacho Santa Cruz Y tengo aquí a mi lado A los integrantes del grupo Cacacia Aliaga A quien recibimos con un aplauso también De este paso por nuestro proyecto Bueno, muchas gracias Sí, realmente Como decía Nacimos casi juntos Vamos a hacer la entrega ahora A gente que Nos distingue con su amistad Desde hace muchos años Carlos Rodríguez Director Artístico Director Artístico De LB4 Radio San Rafael A quien vamos a distinguir Porque siempre ha sido colaborador Inestimable Para la difusión de nuestra cultura cultural Gracias, querido Gracias Gracias Hace mucho tiempo Hasta el domingo de 2008 Gracias por la distinción Y te quiero decir Que este es el primer evento En vivo Van a ver muchos De los 70 años de LB4 O sea que Es más que importante Que inaugures Los festejos De los 70 años de LB4 Gracias por estar todos los sábados Con su presidente El señor Roberto Guardati Seguimos manteniendo Esa amistad Y el recuerdo De don Luis Martín Que fue locutor Que fue un publicista notable En la provincia de Mendoza No se puede salir ese material Ya editado Tuvimos algunos viajes también A la capital Bastante bueno Vamos a preguntarle a María ¿Cuáles son las perspectivas Para este año que comienza? Bueno mirá Las perspectivas son Como decía Fabiana Es la presentación del disco En Buenos Aires Así que anda Llenando las copas Como dice Vamos a presentar el disco Te agradezco el nombre De los tres Para que no quede nadie afuera Y bueno Te deseo Que el 2008 Sea mucho más fructífero Para cuidarnos Por el mundo De lo que ha sido En estos días Es un honor Y un placer muy grande Estar con el doctor Y el profesor Humberto Lalliglia Que es el director Del museo de historia natural De aquí De San Rafael Pero una persona Que a lo mejor Trasciende mucho más De lo que deja ver Su museo Acropólogo Que tiene nuestro país Hola doctor ¿Cómo estás? Gracias por estar Gracias a ustedes Por invitarme A compartir Cuyanos por el mundo Soy un cuyano más Que me identifico Con los valores De la tierra E igualmente Toda la vida La he dedicado A la observación Hola Sergio Buenas noches Buenas noches A toda la audiencia Bueno Me da la oportunidad De tener el placer De comentarles A estos dos grandes maestros Es muy difícil Ganarse una vida El título de maestro ¿Cómo está maestro Quinto de Verdad? Hola Yo todo lo sintetizo Simplemente en emociones La vida me pasa Por vivir de emoción en emoción Y así transito Como dice el poema Es las calles De mi San Rafael De San Rafael Y de Montecomán Al campo del Molino Recordemos Aquellas madrugadas En las que con Anselmo Augustos Previo al Día del Amigo Nos amanecíamos Escuchando boleros Tonadas Cuecas Que maravilla Que lujo ¿No? Hola Sergio Buenas noches para todos Sí, realmente lo disfrutamos Lo disfrutamos mucho Anselmo En serio Después de que Vamos a contarles En febrero Cuando regresemos A Buenos Aires ¿Qué más descubrimos? Muchas gracias Silvana Gandini Nos vamos Le damos paso A Rafael Rosales Hualpa Que está en Jesús María Relatando en vivo También para la audiencia LV4 El Festival Nacional De Jesús María Hasta muy pronto Cuidados por el mundo Gracias Gracias Delicado a difundir la cultura Y delicado además El amor en sus manos Va forjando simientes Ellos son el torrente Del diamante bravio Dando vida al desierto Desterrando al hastío El hombre de esta tierra Jamás podrá olvidar Que el adentro metido Está en este lugar El